Bueno, estamos con Alex y Lucas, corredores, diría yo, de aventura, de trail en principal y bueno, hoy van a correr la 21K de Buenos Aires, ¿correcto? Sí, la intención es estar alrededor de la hora 40 mañana. Ah, bueno, bien, vas a ir bastante rápido. Abajo de 5 seguro. Sí, sí, tengo un planteo de carrera de salir a 5.10, promediar a 5 y ver si todavía aguanto un 4.50. Vamos a hacer lo posible. Lo que pasa es que hace un par de años que vengo arrastrando lesiones en el bíceps femoral y en los dos sóleos, en los gemelos, será producto de fiaca de longar o mucho volumen acumulado en tantos años de correr, ¿no? Y de correr carreras como la carrera del desierto. Sí, sí, por ahí a veces me extralimité en distancias como Maratón de Sables, Egipto, todas carreras en autosuficiencia de 250 kilómetros, varios Ironman, más de cerca de 40 maratones de 42 kilómetros. Bueno, no quiero... No, los números son estrambóticos, o sea, empezamos a hablar de tu historial y nos vamos a unos números y unas cosas increíbles. Como me contabas, esa primera experiencia que dijiste, bueno, a ver, que es una carrera de larga distancia, de 100 kilómetros, y elegiste la de los Sables. Sí, en realidad no es que elegí Maratón de Sables, sino que un mes antes me convoca un amigo, Claudio de Stefano, periodista que en ese momento corría Claudio, y me dice Alex, mirá, mi entrenador que venía conmigo no puede viajar, querés viajar, veníte que está todo pago. Así que fui y me lancé a correr en medio del Sahara como si corriera sobre Libertador. ¿Y venías de correr qué? ¿Libertador por ahí? Claro, por eso. Todo el asfalto. Zapatillas de calle, pantaloncitos cortos, con lo cual el primer día terminé súper ampollado en los pies y todo paspado en el entrepiernos. Porque la carrera consiste en atravesar el desierto, ¿correcto? Estás en el desierto y tenés con una mochila... Es una carrera... ...te navegás tu propio equipo y de autoabastecimiento. Exacto, la autosuficiencia quiere decir que vos te llevas toda la suficiencia alimentaria y de vestimenta, o sea, todo lo que vos vas a usar esa semana lo cargás. Y lo vas reposicionando en los distintos puestos que te van poniendo a lo largo de los días, agua y otras cosas, ¿no? Sí, lo único que vos reposicionás en realidad es el agua, todo lo demás te lo acarreás. ¿Cuánto tardaste? Mirá, no me acuerdo, francamente no me acuerdo, pero... Ya lo dejaste ni lo olvido casi. Sí, no, no... Por lo que vos la sufriste, digo. No, no le tomé mucha importancia ni al tiempo ni a la ubicación en la carrera. Era una carrera que la corrí con la mentalidad de llegar. Impresionante. Claro, después al otro año corrí los 100 kilómetros del Sahara, que es una carrera mucho más friendly, más boutique. Sí, buen término, boutique. Sí, sí, carrera boutique mucho más acomodadita. Si bien es una carrera que se corre en Túnez, ya es la mitad porque son 120 kilómetros. Sí. Y se duerme en las jaimas. Las jaimas son las tiendas bereber, las tiendas de los beduinos. Ah, es impresionante. Sí, dormís en el piso, pero es una carrera que ya... Esta organización es italiana, ya no es francesa. Sí. Es menos áspera. Te traen la comida de Italia, con lo cual no solo no la tenés que cargar, sino que vos llegás, te pegás una ducha, almorzás, dormís la siesta. Las etapas en sí son más cortas. Es un cinco estrellas comparado con la otra, digamos. Sí, no, es una belleza. Estabas en un hotel. Es una belleza. Qué lindo. No quiero minimizar la carrera, pero de hecho el año pasado la corrimos con Lucas. Sí. Lo llevé a Lucas y le dije, bueno, como es en etapas, vos andá corriendo las etapas que te sentís que podés. Y el loco se corrió todas las etapas y la última hasta me la ganó. Ah, bueno, mirá, bueno. Esto, a justo iba a justo, lo te iba a preguntar, ¿no? Es algo que se pasa, el running se pasa de generación en generación. En este caso, por suerte, sí. Pero no es que se pasa como herencia de que yo paro. Yo sigo. No, no, sí, por eso. Yo sigo. O por nunca paraste, digamos. Por el amor de Dios. Pero lo contagiaste. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué te pasaba vos de chico cuando lo veías a tu viejo corriendo en estos lugares y haciendo carreras? ¿Sabés que vos decís, papá se va a correr 250 kilómetros al desierto? Claro. Bueno, toda mi vida lo vi con los cortos y las zapatillas y saliendo a correr todos los fin de semana, todos los días prácticamente. Y por un lado, lo he acompañado a varias carreras y eso fue lo que me despertaba. El hecho de viajar, acompañarlo con esos lugares exóticos. He ido a un par de viajes con él, así que es disfrutable. ¿Cómo fue tu experiencia para vos en una carrera así en el desierto? Y nada, me propuso con un año de anticipación, si te entrenás, vamos. Bueno, por lo menos te dio tiempo. Me dio tiempo, por suerte. Y nada, me fui entrenando solo con él, con mi viejo, me fue tirando sus tips. Sí. ¿Hoy te entrena tu papá? Se podría decir que sí. Me dice, hoy corré tanto. Muy bien, si te entrena. A veces le hago caso a veces no. Sí, lo que pasa es que sos joven, tenés 18 años, me dijiste. 20, 20. Perdón, 20 años. Sí, a los 18 corrí la... A los 18 fue. 18 años vos corriste, impresionante. Y te enganchás hoy, te gusta, lo tomás como... Sí, sí, sí. La verdad lo disfruto mucho, más que nada por el hecho de superar la marca día a día. Es una ambición que tengo esa. Claro, ¿ves? ¿Cómo? ¿Qué diferencia, no? Vos me decías, no, yo no miro los tiempos, voy más tranquilo y vos estás con el tiempo, ¿no es cierto? El cronómetro, los segundos y a ver, corres la 21, ¿no? Sí, sí, María. ¿También salís al lado de tu papá? Sí, siempre... ¿Vas a correr juntos? Habitualmente salimos juntos y después él me saluda, me dice, chau, me voy. No, él me saluda, chau, me voy. Ah, bien. Y después lo suelo agarrar a la mitad de la carrera y vuelve. Bueno, ya es como un juego, ¿no? Últimamente, ¿no? Es una falta de respeto. Los chicos vienen así, ¿viste? Hoy no respetan nada, es como dicen. Pero bueno, bueno, gracias por compartir este momento. La verdad que un gusto tenerte acá con nosotros y esperemos que nunca dejes correr. Ahora, una pregunta a los dos, ¿eh? Vamos a... Tenemos para la pregunta dos generaciones. Si me apaga el hijo, yo se lo pregunto primero a tu viejo y vos después te la pregunto a vos. ¿Por qué corres? Mirá, la respuesta es muy larga, pero te lo voy a definir por una sensación. Es una sensación única de libertad, de sentir que manejás tu cuerpo, que manejás la naturaleza. Y esa exposición es como una droga para mí, me encanta. Es una sensación de placer, de tranquilidad, de relax. Si bien uno llegás cansado, pero en el fondo es un cansancio placentero. Y es relajante, sobre todo mentalmente. Es espectacular. Es espectacular. Para mí es... Yo coincido mucho con vos. Para mí correr es libertad y si no lo tengo es como que perdés algo esencial de uno, ¿no? Es increíble. Te toca. ¿Por qué corres? Claro. Yo lo veo como algo más que me brinda también esa satisfacción, no solo del ejercicio físico que le hace bien a cada cuerpo humano, ¿no? En cuanto a la salud. Y después lo veo como una estructura, el hecho de ponerme a salir a correr tres veces o cuatro veces por semana. Yo lo veo más como un deber, pero que a la vez lo disfruto. Es cuestión distinta. Sí, sí. Igual la satisfacción a la hora que terminás es... Es impagable. Es impagable. Es las endorfinas que corren por el cuerpo. No, no. Podés saber que has roto, pero con una sonrisa... No, igual el dolor después de un buen fondo es lindo, es lindísimo. Sí, sí. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.